Quiero agradecerle a usted por continuar en nuestra sintonía, lo habíamos adelantado ya. Tenemos entrevistas para hablar de lo que está pasando en el país y seguramente usted ya en su hogar también confundido con tantos amparos, amparos y amparos y determinaciones judiciales que al final frenan y realizan una serie de hechos y además terminan quedando por encima de órganos del Estado como es el órgano electoral y el mismo órgano ejecutivo. Para hablar de este tema está con nosotros Juan Ramón Quintana, a quien quiero darle la bienvenida. Juan Ramón, un gusto tenerte Navi Ayala. ¿Qué tal, Milton? Muchas gracias, muy gentil por la invitación. Bueno, la justicia boliviana, lo decía, la gente ya confundida con lo que está pasando con la justicia porque se habla de golpes a la democracia, se habla de una desinstitucionalización y se habla también de un suprapoder porque al final, bueno, golpe a la asamblea legislativa, golpe al órgano electoral. ¿Qué está pasando con la justicia, Juan Ramón? Yo creo que lo que está ocurriendo con la justicia, Milton, es lo que está ocurriendo con el gobierno. En realidad, el reflejo de este proceso de descomposición en la administración de justicia tiene que ver con la descomposición, digamos, de la dirección política del gobierno. Creo que estos cuatro años que hemos vivido bajo el gobierno de Luis Arce y David Choquehuanca han sido los años probablemente más funestos para el orden institucional. Incluso pensando en la independencia de poderes, pensando en el funcionamiento de las instituciones estatales como la asamblea legislativa, el tribunal electoral, etc. Creo que en general lo que se está produciendo es una especie de desmoronamiento de las principales instituciones que sostienen un Estado democrático de derecho, que es poder legislativo, tribunal electoral, todo el sistema penal, el sistema de la justicia. Creo que todo eso se está prácticamente cayendo a pedazos, pero además promovido por el propio gobierno. El propio gobierno se ha encargado estos cuatro últimos años de promover esta especie de descomposición institucional bajo esta lógica de gobernar sin control, gobernar sin mecanismos de fiscalización, de control. Entonces, lo que ha estado sucediendo es que hemos estado viviendo de una manera, yo diría, casi encubierta, silenciosa. Hemos estado transitando de un gobierno democrático con una gran legitimidad, el 55%, al que se le encargó a ese gobierno de Arce y Choquehuanca, se le encargó resolver la situación económica, reconducir la institucionalidad democrática, impulsar procesos penales contra los golpistas y fortalecer la institucionalidad democrática. Ha hecho todo lo contrario, absolutamente todo lo contrario. Nos está entregando un país con un grado de incertidumbre, de malestar social muy profundo. Y entonces, ¿qué estamos viendo? ¿Cuál es el resultado de estos cuatro años en este momento, digamos, como radiografía? Primero tienes un escenario, como tú decías, de un suprapoder de la justicia sobre los otros poderes. Eso no está establecido en la Constitución Política del Estado, bajo ninguna circunstancia. Por lo tanto, hay un poder de facto, que se ha apropiado del poder estatal. Hay un poder autoritario, antidemocrático, inconstitucional, que ha secuestrado la democracia, con apoyo del gobierno. Bueno, tienes este panorama. Cualquier juez de una sala constitucional, hoy día puede abortar, imagínate, un proceso electoral. No sé en qué país del mundo tiene este tipo de facultad. Primera cosa, tienes entonces un desquiciamiento, ¿no es cierto?, de este poder supraestatal, autoritario, despótico, de la administración de justicia, cuyos poderes, diríamos, han sido otorgados por el poder ejecutivo. A partir de esta prórroga, a partir de los pactos, digamos, de reciprocidad político-judicial, a partir de la chicana. Y hay un autor ahí, clarísimo, ¿no es cierto?, el más nefasto, digamos, de toda la historia democrática, que es Iván Lima. Y todo su, digamos, todo su elenco de chicaneros, de tramposos, ¿no?, que han terminado desquiciando la administración de justicia. Y que en varias oportunidades salió a defender abiertamente a los autoprorrogados, además. Sí, exactamente. Ha minado, diríamos, el orden judicial, ¿sí?, lo ha sobrepuesto al poder legislativo, y por lo tanto le ha otorgado, de facto, desde el poder ejecutivo, con orden, obviamente, de Ars, Choquehuanca, Lima, les han otorgado estos suprapoderes. Este es el primer escenario. Por lo tanto, cualquier observador, digamos, adecuadamente informado del contexto internacional, diríamos, los bolivianos se han metido a un pantano, ¿no es cierto?, judicial, jurídico, político, del cual no van a poder salir, porque ya se ha desquiciado esto. Si tenemos un desmadre, bueno, tienes un primer escenario de desquiciamiento en la administración de justicia, con un sobrepoder y además con vetos absolutamente inconstitucionales. Tienes un segundo panorama, paralelo a este, del uso brutal de la fuerza, hoy día, ¿no es cierto?, con policías desplegados en carreteras, en un intento de desbloquear una protesta legítima por la crisis económica, la inflación, la falta de dólares, la falta de combustible, y por lo tanto, frente al desgobierno nacional. Hay un bloqueo, ¿no?, que tiene sus peticiones, pero que está cuestionando la incapacidad, la ineficiencia, la ineptitud del gobierno nacional. Y por otra parte, tú tienes un panorama de una crisis económica muy fuerte, donde los actores económicos hoy día están paralizados, por el bloqueo, por la falta de dólares, por la falta de combustible, por lo tanto, la capacidad productiva del Estado está empezando a paralizarse. Y, a continuación, tienes el campo de la gestión del conflicto, que se supone que es el gobierno. El gobierno es el que tiene que gestionar, administrar, resolver el conflicto. Y tienes un gobierno enano, tienes un gobierno chato, obsesivamente, yo diría, dedicado a la persecución política, y que lo está llevando, está llevando, esta administración gubernamental está llevando a convertirse, a autoconvertirse en un régimen de terrorismo de Estado. Entonces, tienes estas cuatro crisis, que son, desde mi perspectiva, gravísimas, y una forma de resolución que ha adoptado Arce, la salida agonista, es utilizar toda la fuerza pública para contener a la indiada, utilizar todos los recursos que tiene el Estado, ya sea justicia ilegalmente, policía, con el empleo de la fuerza indebida, desproporcionada, con mecanismos, digamos, jurídicos, persecutorios. Entonces, yo creo que la opción de Arce es la opción gonista, del empleo máximo de la fuerza, para contener, digamos, su, prácticamente, su debacle. Es, después de mí, el diluvio, después de mí, la catástrofe. Esa es la lógica, porque es una lógica de desprecio, de desprecio, digamos, a los actores del conflicto. Te voy a dar un ejemplo. La anterior semana, la ciudad de Riberalta, el comité cívico, los distritos, las juntas de vecinos de Riberalta, han realizado un paro cívico, reclamándole al gobierno un diálogo, para que puedan ir los ministros responsables a resolver el problema del incremento de la canasta familiar en Riberalta. Riberalta es una ciudad de más de 100.000 habitantes y que vive, básicamente, de la economía de extractivista vinculada a la castaña. Es mes de octubre. El mes de octubre, esa población llega a su nivel de empobrecimiento, de vaciamiento de sus recursos económicos, al límite. Y fíjate la contradicción, hoy día, digamos, la situación. Están sin recursos, pero, a su vez, tienen que entrar al monte a la zafra de almendra. Pero para entrar al monte, querido Milton, tienen que hacer dos cosas. Uno, comprar alimentos, arroz, aceite, harina, etc., para llevar al monte, porque se van a ir por tres meses, tres a cuatro meses. Pero, además, tienen que comprar otro paquete de alimentos para dejar a los niños que se quedan en la ciudad de Riberalta. Por lo tanto, es un paquete para la familia y es otro paquete para los trabajadores. Desde la anterior semana, paro cívico, por el incremento de precios en Riberalta, tú sabes que no ha ido nadie, así nadie, a negociar, a gestionar, a buscar alguna fórmula. ¿Por qué? Porque de esto va a depender la economía, prácticamente, de la Amazonía. Fíjate, tan importante es ir a resolver el tema del encarecimiento de los precios de los alimentos, que de eso va a depender la economía de todo un año, ya no solamente de la población de 100 mil habitantes, sino la de Guayará, que tiene otros 50 mil, o la de Cobija, que tiene otro tanto. Más o menos 200, 250 mil personas van a depender. Pero al gobierno no le ha interesado un pepino. Es decir, hay una actitud de desprecio al otro, ¿no? Al, digamos, en este caso, al que está interpelando, al que está cuestionando. Es decir, no le interesa. No le interesa porque cree que ese conflicto se va a resolver solo. Es imposible. Entonces, ahora, el Comité Cívico está declarando paro general e indefinido, ya no va a querer, ya no quiere que vayan ministros y hoy día quieren ya la renuncia del presidente. Fíjate cómo de este pequeño conflicto, digamos, se escala. Entonces, yo creo que esto que hemos descrito como los cuatro grandes escenarios de la crisis nos está induciendo, nos está conduciendo a una crisis ya de la institucionalidad estatal. Es decir, ya no funcionan las instituciones estatales. Tribunal Supremo Electoral está vetado por una sala constitucional. No va a haber elecciones ahí. Veto, digamos, a los procesos de selección de candidatos a la Fiscalía General. hay problemas para que se lleve adelante la elección del Poder Judicial, ¿no es cierto?, de las administraciones de justicia y entonces prácticamente hay una especie de bloqueo recíproco. Pero todo esto que está sucediendo, insisto, es una consecuencia, ¿no es cierto?, del mal gobierno. es decir, si hay un responsable acá absolutamente claro de lo que le está ocurriendo al país, porque todavía no estamos viendo qué consecuencias va a tener esto, es el gobierno nacional. El gobierno nacional ha demostrado, yo diría, varias cosas, pero la más importante, yo creo que se ha obsesionado tanto con el objetivo de destruir la candidatura de Evo Morales que ha colocado todo su tiempo, todo su esfuerzo, toda su dedicación como gobierno desde la administración de justicia, ministerio de gobierno, agencias de inteligencia, fuerzas armadas, policía, para tratar de arruinarlo a Evo Morales. Fíjate, es decir, todas las tareas encomendadas por ese 55%, prácticamente se han destruido y el gobierno en lugar de hacer el mandato, de cumplir el mandato electoral de octubre del 2020, se ha dedicado a cumplir, a satisfacer sus propios apetitos patrimoniales de poder, que es acumulación de poder sin control estatal, captura del poder para el asalto a las arcas públicas y tratar de exterminar al adversario político. Y las consecuencias que tiene hoy día son estas. Y ahora, a raíz de esta escalada y estas situaciones, un tema con la justicia boliviana, procesos y demás, dirigentes procesados, además, desde la marcha para salvar Bolivia, hay la policía que está interviniendo, en este momento hay operativos de la policía boliviana, y si tenemos las imágenes, por favor, que se están desarrollando, y claro, lo decía tú, Juan Ramón, claro, es ya el plan que se va utilizando y el ministro de gobierno lo decía ayer, tenemos ya el plan para intervenir la marcha o los bloqueos más bien, que se vienen desarrollando, especialmente en Cochabamba y en Santa Cruz, y en este momento ya se está desplegando policías o desde horas atrás ya se han desplegado policías en diferentes zonas y esto es lo que están haciendo y los dirigentes están denunciando un uso excesivo de la fuerza, ¿qué puede pasar en adelante en caso de que esto se salga de las manos? Porque está bien, le entregas un suprapoder a un órgano, luego utilizas las fuerzas armadas o la policía boliviana para intervenir las demandas de la población ante la crisis económica, ¿en qué puede desembocar esto? ¿en qué cabeza Milton cabe una fórmula de solución de enviar a la policía cuando la población te está reclamando que resuelva su problema económico? Es decir, ¿vas a resolver el problema del hambre, del desempleo, de la falta de dólares, la falta de combustible con las balas de la policía? Pues te digo, la fórmula agonista, y el Goni tuvo que morder el polvo porque no entendió la magnitud de ese conflicto, el Goni tuvo que tomar su avioncito, el 01, ¿no es cierto?, para irse a Miami, porque le dijeron no, aquí lo que hay que hacer es mano dura, Goni, hay que darle mano dura a los indios, hay que parar el alto, no pueden hacer fracasar la venta del gas a California por Chile, entonces aquí la única manera es meterles bala a estos indios de mierda, ¿no es cierto?, esta era la fórmula agonista, hoy día el arcismo ha optado por la fórmula agonista, pero sin advertir sus consecuencias, es decir, puede hacerlo, de hecho el presidente tiene la facultad de disponer del uso de la fuerza legítima proporcional frente a la conflictividad, eso es absolutamente legal, es legítimo, es su facultad utilizar a la policía, obviamente con todos los recaudos que tienen que ser observados por el defensor del pueblo, aquí el problema es que cuando tú estás cegado, cuando tú estás obsesionado, cuando estás ciego, ya sea por odio, ya sea por desprecio, ya sea por venganza, ¿no es cierto?, por una acumulación racista, para tratar de destruir al otro, una chispa, querido Milton, puede incendiar la pradera, un herido, un muerto, en Episana, en Carrasco, en el norte de Potosí, aquí en Omasuyos, mañana en Los Yungas, un muerto, prácticamente lo que va a hacer es condenar al gobierno, ¿no es cierto?, al requiem gonista, porque el país no está para tener que soportar, ¿no es cierto?, el uso desproporcionado de la fuerza pública, porque lo que está haciendo es cuestionar una forma de gobierno, cuestionar la persecución política, cuestionar la crisis económica, la gente sale por eso, ¿no?, la gente no sale por la cara bonita del Evo, la gente no sale, ¿no es cierto?, porque el Evo les está diciendo, la gente está en las calles, hoy día en las carreteras, porque siente una enorme necesidad de que les resuelvan su problema, no hay arroz, no hay aceite, no hay combustible, en el trópico, la producción del pescado ha bajado casi en 20% en su capacidad productiva, porque no hay combustible para oxigenar las piscinas, pero también están perdiendo posibilidad, otras opciones, digamos, de productividad, los que trabajan con los pollos en Cochabamba, hoy día no tienen abastecimiento de granos, los carniceros, los que venden carne en Santa Cruz, están en conflicto, ¿dónde está el gobierno? Y te manda la policía, por eso digo, la fórmula agonista que ha optado Arce, puede convertirse en una verdadera, ¿no es cierto?, un verdadero suicidio político, ¿por qué? Porque no tiene capacidad, Arce no tiene capacidad, nunca la ha tenido para negociar, para sentarse a negociar respetuosamente, tolerantemente, escuchar horas, no, ¿te acuerdas la última negociación de la Federación Tupac-Katari con el presidente? Arce los ha votado, ¿no es cierto?, los ha votado del auditorio donde están y los ha escuchado a los Tupac-Katari y después los ha reprimido y después los ha perseguido y ahora los dirigentes de la Tupac-Katari han sido golpeados, no se sabe por quién, pero han sido enviados para que golpeen a los dirigentes de la Tupac-Katari. 3 de septiembre, ampliado en el trópico, vamos a irnos a una marcha por la vida, por la democracia y ¿qué has hecho? Una avalancha de criminalización contra la marcha y en la marcha represión, paramilitarismo, sicarios, ¿dónde está la capacidad de negociación de este presidente? No la tiene, nunca la ha tenido, no entiende la política como la capacidad, digamos, de ganar y de perder. Este presidente tiene una lógica de guerra, de suma cero. Tengo un adversario, hay que destruir a ese adversario. Por lo tanto, lo que me queda es simplemente desaparecer al adversario, porque así desaparezco el conflicto. Pero esto no es así. Entonces, desafortunadamente estamos en un momento extremadamente crítico, como te digo, una chispa puede incendiar la pradera. Hoy día se está masificando. El rito de los bloqueos es un rito gradual. No es de la noche a la mañana vamos a hacer cinco puntos de bloqueo. No, es un rito. ¿Y cómo se alimenta el rito del bloqueo? Desafortunadamente se alimenta a través de la sangre. Cuando hay compañeros que son golpeados, heridos, asesinados, el bloqueo termina siendo prácticamente el rito de defunción del poder. Y en este momento en Episana ya la policía está interviniendo precisamente. Tenemos imágenes de la gasificación que se está generando en este momento con la participación y ya el despliegue de la policía boliviana. En toda esta zona, en todos los puntos de bloqueo ya ha llegado y lo ha anunciado ayer el ministro de gobierno que tenían ya el plan para poder intervenir los puntos de bloqueo que se vienen desarrollando y este es el uso desmedido que se ha denunciado desde las mismas organizaciones sociales que se está utilizando en este momento en los puntos de bloqueo. Ahora, el cambiar un alto mando militar en este momento o un alto mando policial en este momento es una buena señal. Hay quienes decían y titulares que decían en un momento muy complicado cambia todo el alto mando de la policía y además una posición con muchísimos generales, coroneles que van con una y las repercusiones y además lo que se opina van con una misión estratégica de evitar este tipo de hechos e incluso decían aprender que era la misión al expresidente Evo Morales. ¿Qué papel juega en este momento el cambio de la cúpula policial? A ver, dos cosas Milton, creo que este es un dato muy importante, la represión en Episana. Sí, en Episana. Bueno, hay un general Sun Tzu del siglo IV antes de Cristo, un general chino que ha escrito sobre el arte de la guerra y este general lo que te dice que para ir a la guerra tienes que tener tres o cuatro dominios, el dominio del tiempo, el dominio del espacio, el dominio del territorio y el conocimiento del enemigo. Si tú no tienes ese dominio estás condenado a ser derrotado. Quienes conocen Episana, Episana es un pequeño, debe ser una subalcaldía de Totora, pero que es un punto digamos nodal, gravitante, que une Cochabamba a Santa Cruz y que une Cochabamba a Sucre, ¿no? Y por ahí pasas por la carretera antigua a Santa Cruz, ¿no? De ahí vas a Comarapa, Pasorapa, vas a Valle Grande, etcétera, etcétera, ¿sí? Esa es una región que tiene una un legado de lucha campesina muy fuerte. No te olvides que el 76 o 70 no sé, creo que el 74 ocurrió la famosa masacre de Episana, ¿sí? Sí, sí. Donde los campesinos los masacraron a los campesinos. Pero Episana es un territorio, es un territorio semiandino, podríamos decir, donde hay muchas comunidades. Esas comunidades pues tienen el dominio que tienen las vizcachas de las piedras donde van a tomar el sol en la madrugada, ¿me entiendes? Entonces, mandar a un contingente policial a reprimir a estos compañeros que tienen dominio del tiempo, dominio del espacio, dominio del territorio y los tienen dominados desde las alturas a los policías, es que es que tienes que ser, ¿no es cierto?, una persona demasiado torpe, ignorante y que crees que a través de la fuerza vas a controlar eso. Este es un primer dato, estamos hablando del contexto represivo. Hay un herido campesino y vas a ver lo que le va a ocurrir a la policía. Es para delatar, te recuerdo por eso la masacre de Episana. Eso está en la memoria de la gente. Bueno, el segundo dato es este que tú has señalado, el dato del uso de la policía, del cambio del alto mando policial en un momento de altísima conflictividad, de un voltaje altísimo de conflictividad social. Entonces, hay dos, digamos, razonamientos para esto. Estás cambiando al alto mando ¿para qué? para reforzar tu capacidad de represiva a partir de la fidelización del nuevo alto mando. El nuevo alto mando va a dar su examen de fidelidad política al gobierno en un momento de altísimo nivel de conflictividad. Están recién ascendiendo a generales. No sabemos cuántos días les va a durar el generalato. No sabemos cuántos días le va a durar el generalato al nuevo comandante de la policía. Primer dato. Por lo tanto, los policías tendrán que evaluar, estarán evaluando si ponen toda la carne al asador. Es decir, yo, policía, si yo soy el comandante de la policía de Cochabamba, voy ahí, me están ordenando desbloquear la carretera al Trópico y a Pisana. Sí, recién ascendido, general. Veo el contexto político nacional etcétera, etcétera. Oye, voy a ir a sacrificar a mis policías cuando esto debiera pasar por un mecanismo de negociación política. Es decir, la policía se ha convertido hoy en el último peldaño de poder que tiene el gobierno cuando lo que debería haber sido el último recurso para tratar de resolver un conflicto. Hoy día es el primer recurso. Fíjate, no hay negociación pero hay policía. Esta es la tentación, la tendencia autoritaria, arbitraria, abusiva que la población detesta hoy día respecto al gobierno. Último peldaño del poder con rumbo a dónde? Por eso te digo al precipicio. Es la fórmula, es la solución gonista. Vas a tener una solución gonista del 2003 y puedes estar reproduciendo la solución arcista del 2024. Es decir, 21 años después. ¿Qué quiere decir? Que no se aprendió nada. Y entonces no es capricho de los campesinos, de las organizaciones sociales ir a bloquear. Está yendo a bloquear por la urgencia económica de resolver sus problemas económicos que el gobierno no los ha atendido. Y esta es la otra dimensión diríamos del problema. Es que el gobierno ya no tiene ninguna capacidad, ninguna capacidad para resolver los problemas económicos. No tiene. No tiene créditos en la asamblea legislativa ¿no es cierto? No tiene recursos para gestión, para pedalear más la economía. No hay dólares, no hay plata para el combustible. Ya no tiene. Y aún así te lanzas a la piscina para provocar a la población, a esta población que está yendo. Por eso te digo, es un acto yo diría casi demencial. Es un acto ya casi demencial. esta obsesión. Pero, ¿cuál es digamos el telón de fondo de esto? Es insistir en esta idea obsesiva de destruirlo a Evo. Es decir, ¿vas a ir a destruirlo a Evo? ¿Vas a querer capturarlo a Evo yendo a reprimir a los distintos puntos de bloqueo en el país? ¿Vas a ir a resolver el problema de destruirlo a Evo prostituyendo la justicia para que se ponga de rodillas ante tu poder tan efímero, tan débil? Arce no tiene menos de 5% de apoyo nacional. ¿Sí? ¿Vas a sacrificar la institucionalidad del Estado simplemente para cumplir esta, digamos, esta esta obsesión de querer impedir a Evo? Es decir, el gobierno está sacrificando un país, hermano, está sacrificando un pueblo entero, está sacrificando su futuro, está sacrificando la economía del pueblo boliviano para satisfacer su ansiedad de permanecer en el poder de destruyendo a otro, a un líder político histórico que en realidad le ha dado vida propia, digamos, ¿no? Entonces, es demencial la desproporción de sacrificar a un país para tratar de derrotar políticamente a un líder. Pero no está haciendo a derrotar políticamente a un líder, está haciendo a derrotar a un pueblo. Esa es la gran diferencia, porque el Evo encarna las demandas mayoritarias de este país. Entonces, esta locura, por eso digo, esta demencia política que se ha apropiado del gobierno está conduciendo al país prácticamente al barranco. Ahora, un analista económico invitado acá nos decía que ha habido una falta de sinceramiento del gobierno a raíz de lo que estaba pasando. Ha tratado siempre de culpar de lo que pasa al expresidente o a las situaciones externas. Siempre para los problemas que tiene el país hay un tercer culpable pero el gobierno no lo es. Entonces, esta politización nos decía del país está dejando de lado la economía y tenemos en este momento una inflación que ya está cerca de llegar al doble de la previsión que tenía el gobierno. 3.6 era la previsión de ahora estamos muy cerca al 6.5% y hay estimaciones que hablan de un 10% para cerrar este año. Inflación que la gente incluso en los mercados dice 6% no es lo que yo estoy pagando más mi sueldo ya no me alcanza la mitad de mi sueldo se me va en 2 por 3. Entonces, habrá habido esto una falta de sinceramiento y el analista decía la única forma de buscar una por lo menos atenuar un poco esta situación económica es que despolitice el tema resigne el tema político con miras al 2025 y se enfoque 100% en el tema económico ¿se podrá lograr esto? ¿coincides con el análisis de ese analista que ha habido un tema de no sincerarse con la situación económica del país Juan Ramón? Sí yo comparto ese criterio yo creo que el arcismo se ha dedicado básicamente a digamos al uso de todo su poder su tiempo su esfuerzo sus ideas a lo político a este objetivo de destruir ¿no es cierto? el evismo ¿no? para tener el camino asfaltado digamos para continuar en el poder eso ya prácticamente eso ya no existe más eso el arcismo hoy día es un cadáver maloliente ¿no? bueno el segundo dato es que el gobierno lo que ha hecho durante los cuatro años ha sido mentirnos por eso ha montado hay un montaje ¿no? escandaloso convergente articulado de medios de comunicación ¿sí? redes sociales analistas opinadores etcétera etcétera tratando de tratando de construir cortinas de humo sobre la economía la economía se ha ido al garete el proyecto vertebral de este gobierno era la industrialización se suponía que a la industrialización debería haber resuelto distintos problemas de ingresos fundamentalmente ¿sí? ingresos por la pérdida de exportación del gas ingresos provenientes del litio ingresos provenientes de la urea y amoníaco ingresos provenientes del hierro ingresos provenientes de otros sectores económicos producción de alimentos ¿no es cierto? manufactura etcétera todo se ha ido al garete ¿cómo no se va a ir al garete si las 24 horas del día estás con tu computadora diciendo a ver este este movimiento social tiene 7000 militantes por lo tanto tengo 7000 votos este movimiento social y a este le voy a dar esta empresa a esta organización social le voy a dar esta entidad a esta le voy a dar este proyecto todo el día en tu cabeza estás maquinando en la suma y resta ¿no es cierto? de votos y has dejado la economía prácticamente para que se encargue ¿quién? ¿el ministro de economía? el ministro de economía es el alumno digamos más mediocre que ha debido tener el arce o el ministro de planificación ¿para qué vamos a hablar de la ministra digamos del turbante mágico ¿no es cierto? se hace desaparecer ideas y hace aparecer conjeturas digamos es espectacular es el peor gabinete que hemos tenido en los últimos 40 años es lo peor que le ha sucedido a este país corruptos mentirosos agresivos ¿qué te digo? saqueadores encubridores es una mafia una buena parte no todos pero una buena parte de este gabinete es un gabinete mediocre incompetente flojo indolente ¿no es cierto? claro y tienes un presidente embarcado en la obsesión de liquidarlo al Evo tienes un gabinete embarcado en hacer negocios tienes organizaciones sociales capturando las instituciones del Estado peleándose por pegas extorsiones etcétera etcétera ¿quién gobierna el país? ¿quién se preocupa de la economía del país? ¿quién se preocupa de los alimentos del país? ¿quién se preocupa del abastecimiento de la energía? ¿quién? dime ¿hay algún ministro que diga esta es la política energética compañeros y vamos a producir 8 mil kilovatios de energía y vamos a vender 5 mil y por lo tanto vamos a tener 3 mil millones de dólares que va a compensar el gas hay alguien que va a decir miren tenemos aquí reservas de arroz reservas de harinas reservas de azúcar no se preocupen ¿sabes qué? hoy día han aprobado ¿no es cierto? la eliminación de aranceles para la importación del arroz estábamos llegando a ser autosuficientes en la producción de arroz y ahora vamos a tener que importar arroz ¿y cuál va a ser el costo? ¿quién va a pagar el costo? el ciudadano al que le tienes que sacar de su ahorro al que le tienes que extraer de su platita que está bajo el colchón ¿quién va a pagar este desastre de la economía? el ciudadano entonces la economía ha sido el objeto menos tratado seriamente desde una perspectiva estatal por el presidente que entre otras cosas era el genio de la economía de 14 años el arquitecto del modelo económico etcétera etcétera ¿y qué nos ha resultado? un fanfarrón ¿no es cierto? prácticamente un payaso de circo eso nos ha resultado este presidente nos ha tomado el pelo y entonces para eso encubrimiento cortina de humo para decir no la economía está bien somos el primer país que el país que tiene la menor tasa de inflación en América Latina estamos creciendo al 3-4% estamos haciendo inversión pública industrialización y hoy día no tenemos un peso para pagar el combustible entonces se ha desmoronado todo es decir la política del encubrimiento de la mentira a través de los medios de comunicación comprados de toda esta parafernalia ¿no? hoy día se ha desrumbado se ha caído a pedazos entonces no tienes ya ya no tienes cortinas de humo porque ya la gente está sintiendo en el estómago la necesidad entonces obsesión para concentración del poder para la captura del estado para la redistribución de los recursos entre los aliados fascinerosos ¿no es cierto? y por otra parte descuido de la economía y 11 millones de bolivianos desamparados ya sin nada ya para ir cerrando y volviendo al tema inicial el tema de la justicia dirimiendo temas políticos y otros temas hay quienes van un paso más allá y miran a la elección general como un objetivo de no tener elecciones generales del 2025 con la situación que en este momento se ha presentado de suspender las elecciones judiciales para el 1 de diciembre no solo suspendes elecciones judiciales sino hay quienes ya hablan de que suspender elecciones judiciales significa suspender elecciones generales de agosto del 2025 ¿va por ahí? sí no te olvides que se denunció en su momento el compromiso del ex ministro de justicia a los magistrados a la hora de prorrogarlos y decirles tranquilos muchachos ustedes van a estar hasta el 2027 nosotros garantizamos que van a estar hasta el 2027 ese era el compromiso y por lo tanto digamos en ese en ese proyecto justamente la la administración de justicia se convirtió en arma de guerra para esta continuidad por las vías chicaneras creyendo que el gobierno podía tener físico legitimidad estabilidad económica hoy ya no tiene nada no tiene nada le tiene terror a perder obviamente el control de la justicia a fin de año con las elecciones del poder judicial por lo tanto hoy día está aterrorizado de ese escenario sin justicia el gobierno prácticamente se disuelve lo único que hoy día lo sostiene es la administración espúrea corrupta tramposa de la justicia para hacer lo que están haciendo para esta chicana vetar la elección del poder judicial vetar la selección del fiscal etcétera etcétera ha caído en su propia trampa el gobierno y yo creo que es muy difícil de que pueda salir de eso uno tiene que pensar qué soluciones hay una la solución del desastre que es la que ha optado el presidente hace la solución gonista la del desastre la de la confrontación y por lo tanto sangre muertos heridos ¿sí? esa es la solución del desastre por la que está apostando ¿no? la otra opción las otras opciones que hoy día se maneja digamos en la opinión pública es adelantamiento de elecciones el gobierno ya no tiene ninguna posibilidad de reproducir poder está está devastado ¿qué te queda? adelantar elecciones obviamente él puede adelantar elecciones arce y puede administrar esas elecciones la otra cosa es la renuncia tiene tres opciones renunciar vía salida agonista irse ¿no es cierto? la otra es que se convoque a elecciones anticipadas ¿no? y la otra es la vía del desastre mi temor es que transitemos por la vía del desastre esto de pisana para mí es una pésima señal es una señal yo te diría que anticipa ¿no es cierto? el desastre y entonces lo que ocurre esta noche lo que ocurre mañana lo que ocurre para el pasado se acerca más a la vía del desastre que a la vía de una salida negociada democrática serena ¿no es cierto? racional yo no veo en este régimen de arce una opción de racionalidad política porque lo ha destruido todo poder judicial tribunal electoral lo único que hoy día le falta es usar a las fuerzas armadas lo único pero yo te diría que las fuerzas armadas tienen un poquitito más de sentido común que la propia policía que está haciendo hoy día el trabajo sucio no creo que las fuerzas armadas tengan el ánimo de salir a desbloquear a incorporarse con la policía en las no creo antes van a preferir renunciar e irse y si los generales en las fuerzas armadas renuncian desacatan desobedecen esto es la solución del desastre vas a tener a una policía enfrentada a los bloqueadores ¿no es cierto? y por lo general la policía sale malherida les queman sus EPIs los detienen van a destruir sus vehículos a eso está conduciendo el gobierno entonces yo creo que si tienen todavía tiempo y si tienen un poquito de serenidad si tienen ganas todavía de servir al país porque lo que han hecho ha sido destruirlo en lugar de servir al país si tienen todavía un adarme de servicio público al país debieran optar por una salida sensata serena constitucional democrática para que calmen los ánimos en el país si no se hace eso Milton el próximo año ¿qué nos espera? mira incendios de una magnitud impresionante 10 millones de hectáreas que te liquida tu capacidad de producción de alimentos acumulación de problemas económicos inflación galopante gobierno sin ninguna legitimidad sin ninguna autoridad ¿qué crees que le quede a este país el próximo año? la gente se va a querer ir de a millones va a querer desertar del país ese es el escenario que está construyendo el gobierno y yo creo que los bolivianos no nos merecemos esta salida catastrófica a la que está apostando Luis Arce que es la salida gonista que es la salida por el desastre creo que hay otras opciones ojalá con sensatez con lucidez con cierta generosidad puedan encontrar esa salida hoy día la salida de la violencia del uso de la fuerza policial esta intimidación del ministro de gobierno etcétera etcétera conduce insisto a octubre 17 de octubre del año 2003 peligroso Juan Ramón muchísimas gracias gracias Milton muy gentil gracias bueno ha estado con nosotros Juan Ramón Quintana hablándonos acerca de la situación que en este momento está viviendo el país y una justicia que va dirimiendo temas políticos lo decíamos paralización de elecciones paralización de procesos en la asamblea estar por encima del tribunal supremo electoral por encima de la misma asamblea legislativa plurinacional y bueno lo que eso desemboca en estos momentos nosotros después de esta entrevista hacemos una pausa y enseguida y enseguida